¿Qué es la cantidad de droga de 30 kilos de cocaína? Este fue un procedimiento que llevó un tiempo de investigación, una cantidad de droga de 30 kilos de cocaína, 2 kilos de marihuana, 100 microdosis de LSD, una cantidad importante de dinero, 21 teléfonos celulares y 4 autos de alta gama además de pistolas de distinto calibre. Hubo 19 lugares allanados en distintos lugares del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Mar del Plata, en la localidad de Ostende. Hay 10 personas detenidas, 5 argentinos, 4 bolivianos y 1 colombiano. En el momento en que esta droga sube a una camioneta y va a comenzar a ser distribuida, es seguida por una patrulla de la Policía Federal Argentina y el auto comienza, la camioneta Hilux que ven ahí embarrada en la zona de Echeverría, de Esteban Echeverría, comienza a querer escaparse, comienzan los tiros, el personal policial sigue este procedimiento y queremos destacar la valentía de Martínez Ruiz de la Policía Federal Argentina que lo que hace es salir de su auto, tirarse del auto y subirse a la parte trasera de la camioneta para que la camioneta no se escapase. Así Martínez Ruiz va durante 3 kilómetros pidiendo a la camioneta que se detenga, la camioneta comenzó a los tiros, el sargento tuvo un pequeño problema pero está bien y lo queremos felicitar por su valentía y su arrojo y logra detener a 2 de los 3 que iban en la camioneta y paralelamente a eso se desbarata la banda. Lo importante, como nosotros siempre decimos, es que acá tenemos menos droga en la calle, estas tareas de investigación que es la tarea que está llevando adelante la Policía Federal, digamos, reconvirtiéndose a una fuerza con alto nivel de investigación y de trabajo específico en el crimen complejo y como para nosotros esto es importante porque implica sacar droga de la calle, desbaratar bandas criminales que además generan violencia en la sociedad.